Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2358. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es 2 de julio, no, 3 de julio de 2023, y voy a hablar de nuevos rumores sobre la gama AirPod. Emilcar Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España, 12 temporadas y más de 2.000 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emilcar Daily Premium, sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad por 3€ más impuestos al mes, o haz el pago anual para obtener 2 meses gratis. Te dejo el enlace en las notas del capítulo y un vídeo que te muestra lo fácil que es el proceso de suscripción a Emilcar Daily Premium. Antes de comenzar el podcast de hoy quiero leer y agradecer un comentario de Dark Romex desde Perú en Apple Podcast. Me pone 5 estrellas y dice, excelente. Vengo años acompañando a Emilcar y cada vez es más entretenido sus aventuras y sus tips que nos da acerca de Apple y otros temas tecnológicos. Bueno, pues Dark Romex, Dark para los amigos supongo, muchísimas gracias por tu comentario porque estas cosas, bueno, pues tienen su efecto relativo a la hora de conseguir nuevos oyentes en Apple Podcast en el pasado. Los podcasters hemos pedido mucho, escribí mucho en Apple Podcast pensando que eso iba a suponer unas gran llamadas. Ahora sabemos que no es tanto, que es importante, pero no es tanto, pero donde sí tiene un efecto súper positivo es en el podcaster porque a mí de verdad me alegráis el día cada vez que me hacéis un comentario en Apple Podcast o donde sea. Bueno, vamos ya con el tema de hoy y es que en su newsletter de ayer Mark Gurman se desmelenó por completo con uno de los temas favoritos de este podcast, que son los rumores sobre los Airpods. Ya sabéis que yo he seguido estos rumores con pasión ribereña, soy un auténtico enamorado de los Airpods. Aquí en casa los Airpods corren como la cerveza fría en verano por los pasillos. Yo tengo unos Airpods Pro de primera generación, mi señora que me mira ahora mismo arqueando una ceja, también tiene unos. Sus Airpods de segunda generación los usa la niña con cierto desempeño. Mis Airpods de segunda generación, aunque no tan tocados, pero yo los uso para escuchar YouTube para dormirme por la noche. Es decir, que esos Airpods de segunda generación de Rocío y míos no servirían para nuestro día a día, pero para otros usos sí valen. El negocio de los Airpods de Apple es un auténtico disparate. Esto es un diamante que ellos han encontrado en zapato, por así decirlo, y que supone unos ingresos descomunales. Desde que los Airpods existen, su división que se llama Wearables, Home and Accessories ha cuadriplicado sus ingresos según Mark Gurman, llegando a 41.000 millones de dólares. Evidentemente esto no significa que ese cuadruplicado de ingresos corresponda a los Airpods, porque aquí están los Homepods, en todo este tiempo también han salido los Homepods Mini, que también se han vendido mucho, los distintos Apple TV, el Apple Watch y todo esto, pero desde luego las ventas de Airpods han empujado este número arriba de forma concienzuda. Como digo, aquí en casa los Airpods se han movido mucho y son un dispositivo que tenemos que reconocer que se han vendido mucho más de lo que cualquiera podríamos esperar. ¿Por qué? Pues porque ¿quién nos iba a decir a nosotros que nos íbamos a estar gastando 200 y pico euros en unos auriculares enanos inalámbricos? Esto, cuando ya te costaba en su momento, cuando se te rompían los auriculares, los Airpods del iPhone, ya te costaba gastarte los creo que 25 euros que costaban para comprar unos nuevos, aquello ya te dolía y veías si había otros que te habían dicho de Xiaomi que funcionan igual, pero no sé qué, no sé cuántas, estás dándole vueltas y ahora salen los nuevos Airpods, lo que sea, y allí va toda la catérea de consumidores actuales a soltar lo que le pidan por comprárselos de la siguiente generación sin pestañear. Es decir, esto es un caso de estos extremos en los que Apple nos hechiza. ¿Podría usted teclear más flojo, por favor? Con menos rabia. ¿Estás poniendo una demanda? No, estás poniendo las notas de la universidad. Escribiendo a los alumnos, claro. Bueno, decía que es tremendo, es tremendo lo que ha conseguido Apple, pero es que además los Airpods no son un producto tan cautivo como por ejemplo el Apple Watch, que es 100% cautivo. Solo si tienes un iPhone puedes usarlo. Aunque con sus funcionalidades mermadas, también se pueden usar con dispositivos Android y la gente se los compra. Así que algo tendrá el agua cuando la bendicen. Aún contoy con eso, mi mujer se ríe, esto significa que no me escucha a diario, porque si no estaría más acostumbrada a estas cosas. Bueno, aún contoy con eso, que decimos aquí en Murcia, este exitazo no ha hecho que Apple se decida, pues venga, te saco unos nuevos cada año, amigo. Sino que van súper lentos. O sea, las nuevas características las sacan con cuenta gotas. Es siempre mucho más el rumor de lo que están estudiando y trabajando que lo que acaba sucediendo. Y los modelos tampoco se precipitan en el mercado. Es decir, los Airpods originales salieron en 2016, Airpods 2 en 2019, que se venden todavía, José Antonio, y los Airpods 3 en 2021. Y si nos vamos a los Airpods Pro, el original salió en 2019 y ya pensábamos que se les había olvidado, pero sacaron otro modelo en 2022. Estos Airpods Pro de segunda generación son un dispositivo increíble, pero es la típica oportunidad perdida de Apple para portarse decentemente. Le podrían haber incorporado mejoras de salud que llevan tiempo trabajando, pero con medio ingeniero echando una tarde cada dos semanas. O sea, esto lo podrían haber acelerado mucho más. No les pusieron USB-C. Cuando ellos en el proceso de fabricación ya sabían que la Unión Europea les iba a exigir USB-C en el siguiente año del iPhone. Es decir, el iPhone 15 viene con USB-C, pero no porque Apple sea así de bondadosa. Además, vamos a ver las limitaciones que le ponen, porque esto son unos cabritos. Esto es porque les obliga a la Unión Europea. Ellos ya lo sabían y aún así te sacan los Airpods Pro 2 con Lightning. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que es motivo para hacer caja doblemente. Ahora en septiembre va a salir el iPhone 15, como digo, con USB-C y Apple, según Gurman, va a sacar no unos Airpods Pro 3 de tercera generación con conector USB, sino que va a sacar solo la caja. La caja exclusivamente, la caja de carga inalámbrica con conexión USB-C para que descartes, si quieres, esta Lightning que tú ya tienes y te lleves la de USB-C. Y por supuesto, habrá Airpods Pro de segunda generación que ya vendrán con USB-C ya metidos, digamos, para los nuevos clientes. Esto hicieron algo parecido, aunque no tan doloso, cuando salieron los Airpods 2, los Airpods convencionales. Airpods 2 salieron y había una versión con caja inalámbrica y también sacaron la caja inalámbrica por separado, por si alguien se la quería comprar. Creo que para los Airpods 1, pero no me hagáis mucho caso. O sea que hubo una caja, aunque no sepa qué valía. Bueno, como digo, llevan mucho tiempo trabajando y anunciando y diciendo, bueno, ni anunciando nada, ¿no? Todo filtrando rumores de que están trabajando en muchas características de salud. Una de ellas podría ser una cosa que es a nivel de software realmente, aunque tenga su parte de hardware, que es un test de audición, ¿no? Lo típico de esa emisión de tonos, tal, avisa cuando dejas de escuchar, todo este tipo de historias que te hacen en el médico, pero con un nivel de fiabilidad como el que tiene ahora mismo el electrocardiograma del reloj. Es decir, si te sale chungo, te vas al médico a que te lo repita. Por sí solo no es significativo de nada, ¿no? Luego también se están metiendo en el mundo de los audífonos, es decir, de los dispositivos que llevan las personas con discapacidad auditiva. Y tienen ya, al parecer, desarrolladas varias características, según Gurman, en este sentido, pero que están todavía sin validar por los organismos federales correspondientes en Estados Unidos primeros y luego en el resto del mundo. Aunque se quieren meter de lleno en este negocio de los audífonos, que podría ser muy lucrativo porque en Estados Unidos, curiosamente, y por lo que sea, el organismo federal en cuestión acaba de aprobar una ley que permite a la gente comprarse audífonos sin necesidad de receta. Por ahorrarles, ya sabéis que en Estados Unidos siempre se trata de evitar molestias. O sea, ¿para qué te vas a tener que ir al médico? Tú vete al sitio y te los compras allí directamente. ¿Quién va a saber mejor que tú lo que oyes o bajas de oír? Mucho mejor. ¿Para qué vas a ir al médico? Hombre, no. Entonces, han contratado un montón de ingenieros que viene directamente del mundo de los audífonos para trabajar en todo esto. Y luego también pretenden, que esto lo sabemos, insisto, desde hace eones, que a través de los Airpods puedas calcular, puedas sostener la temperatura de tu canal auditivo, pues como una medida más de la temperatura corporal, que ya sabes que ahora mismo detecta el Apple Watch Series 8 solo cuando duermes, ¿vale? Y dicen ellos que para usarlos como planificación de fertilidad, esposa, la temperatura, el reloj ese que tienes ahí, te mide la temperatura por la noche y dice Apple que lo uses para regular tu fertilidad. Por si queremos otro. Por si queremos otro, efectivamente. Sí. No, mi mujer dice que eso es un engaña viejas. No, no, es lo de la temperatura. Tiene una base científica. Sí, tiene base científica, pero falla más con la escopeta de feria. Vale. Como no te oyes, no te sigo traduciendo. Vamos, ¿qué dicen? Hay mujeres que no. Pues lo que se dijo cuando lo anunciaron en la keynote, que hubo mucha gente que se quedó con media ceja levantada, como diciendo, pero amigo, es que esto no es así de claro. Pero bueno, ahí está la cosa. Nuevo modelo de Airpods Pro normales y Macs están en desarrollo, pero sin fecha de lanzamiento inminente. Aquí la única que tiene fecha más o menos confirmada por el amigo Gurman es la cajica con USB-C para los Airpods Pro de segunda generación. Los Airpods de segunda generación no Pro, ya lo he dicho al principio del podcast, se siguen vendiendo. En España se venden por 159 euros IVA incluido. Y dice Gurman que podrían bajar de precio. Él habla de un precio en Estados Unidos antes de impuestos de 99 dólares para poder plantar más batalla en el mercado a todos los clones que les han salido. Bueno, pues como siempre, un futuro brillante por delante a la gama Airpods, aunque desde luego mucho más lento que lo que los usuarios quisiéramos. Nada más, espero tus comentarios en emilcar.es barra mastodon, allá donde me encuentres o en la comunidad de Weekly en Discord. No olvides suscribirte a Milcar Daily Premium desde el enlace que te dejo en las notas del podcast. Que tengas un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana. ¡Gracias!